El venezolano de los Miami Marlins, Luis Arraez, se convirtió en el primer pelotero en la historia de la franquicia en conectar cinco imparables e impulsar cinco carreras en el mismo juego. Se fue de 5-5 con tres dobles. El líder de los bateadores de la Liga Nacional, hoy más líder que nunca. Su promedio al bate a esta hora es de 390, ¿sí? 390 es lo que está bateando Luis Arraez. Qué bárbaro, qué bárbaro lo de este muchacho. Qué gran cambio de los Miami Marlins cuando enviaron al gran lanzador, también venezolano, Pablo López, a los mellizos de Minnesota, pero conseguir los servicios de Arraez, champion bates y líder de los bateadores la temporada pasada con ese conjunto de Minnesota y ahora con 390, pero por muchos el líder de los bateadores. Ya llevamos más de dos meses de temporada. ¿Cómo le fue al Juli Gurriel y a Jorge Soler, a los cubanos? ¿Cómo le fue a Jesús Sánchez, a Brian de la Cruz, a Jim Segura, los dominicanos de los Miami Marlins? Es un equipo lleno de latinos, 12 carreras a una. Los Marlins en el segundo lugar del este de la Liga Nacional, con tres juegos por encima de la marca de 500. Deja que le ponga la tabla para que usted vea. Los manes están metidos, pero metidos en la conversación. Y el jovencito dominicano Eury Pérez, otra victoria. Cinco entradas en blanco. Consiguió su tercer triunfo de la temporada. Qué bien están jugando los Miami Marlins por estos días. Qué bien el equipo de Schumacher. Sólido. Todo le va saliendo bien a los Miami Marlins. Sí, están por encima de los Mets, por encima de Filadelfia, por encima de los nacionales de Washington. Solamente Atlanta. Y no es mucha la ventaja. Espere para que vea. Pero este fue uno de los hits de Arraes. Lo de este muchacho encendido, realmente encendido. Qué buena temporada. ¿Será que este hombre va a bater por encima de 400? Yo no sé. Eso es muy difícil. Batear por encima de 400 en el mejor béisbol del mundo es muy complicado. Pero a esta hora tienen que mirar. Miren los primeros bateadores. Lo que le va sacando a su inmediato perseguidor. 390. Freddy Freeman, el de los Dodgers de Los Ángeles. En el segundo lugar con 338. Y eso en todas las grandes lías. Bobby Chet, el de los Azulejos de Toronto, en la tercera posición, 336. El venezolano Ronald Acuña Jr. de Los Bravos de Atlanta, en el cuarto lugar, 323. Pero lo de Arraes es para destacar una, otra y otra vez. Hablábamos del lanzador de los Marlins, Eury Pérez. Las cinco entradas en blanco. Cuatro hits solamente. Un boleto. Ponchando a cinco bateadores. 2.25 su efectividad a esta hora. Tres victorias, una derrota. Y así se comportó el equipo de los Marlins. Arraes de primer bate de 5.5 con esas cinco renovcadas. Una anotada. No solamente los 390 de promedio al bate, sino también el OPS 9.26. El cubano Jorge Soler de 6.1. El dominicano Brian de la Cruz de 2.0 con dos impulsadas y un boleto. Está batiendo 2.96. Muy bien por Brian de la Cruz. Jesús Sánchez, también dominicano de 3.1 con par de boletos. El Juli Gurriel, el cubano de 5.2. Está en 2.77 con una anotada. El dominicano Jim Segura de 3.0. 194. Bueno, así se comportaron los Miami Marlins en la victoria. ¿Quieren ver otro imparable de los cinco Arraes? Ahí está otro imparable más de Luis Arraes. ¿Eh? ¿Qué historia esta? Es el motor impulsor de ese conjunto de los Miami Marlins. Es formidable. Tiene una noción y todo el mundo lo dice. En cuando se para en ese rectángulo de bateo. ¿Cómo puede conectar para todas las bandas del terreno? Y es una de las figuras que tienen a los Marlins así. En el segundo lugar, miren la tabla de posiciones del este de la nacional. Ya les decía, por encima de muchos, solamente Atlanta está por encima de ellos. Los Bravos, 33 y 24. Inmediatamente vienen los Marlins con 31 y 28. Tres juegos por encima de la marca de 500 a tres juegos. Por encima de los Mets que están a cuatro. A esta hora, Filadelfia a siete y medio. Y Washington en el sótano a ocho juegos y medio del primer lugar. ¿Cómo ven a los Marlins? ¿Cómo ven a Arraes? ¿Siguen ganando? Los Marlins quieren encima. Sí, a tres jueguitos solamente logrados de Atlanta. Están buscando la punta. ¿Será que lograrán la punta? Muy bien por Eury Pérez. Muy bien. Muy bien por Eury Pérez. Este muchacho lanzador de la República Dominicana. El más joven de todo el conjunto de los Marlins. Ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. Como siempre, deseándole que estén suscritos en el canal de YouTube. Para que no te pierdas un video más. Y que sigan la página de Facebook. Para que no te pierdas un video más. En los dos lugares, el nombre es el mismo. El café deportivo de Beto. Sí, señor. Porque seguimos a los nuestros. Y en los Marlins sí que hay muchos de los nuestros. ¿Qué cantidad de latinos en ese equipo? ¿Qué cantidad de latinos? Los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. Vengan para acá. No se vayan muy lejos. Recuerden que descansamos poco. Y que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. No le queda otra. No le queda tres veces. Vamos a ver. No le queda otra vez. Necesitamos? Gracias.